Estimada comunidad Rubén Castrina, buenos días. Antes que todo, espero sinceramente que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Les mando desde acá un abrazo. Me dirijo a ustedes por este medio con el fin de comunicarme de manera directa con todos los miembros de nuestra comunidad y procurar la entrega de información de primera fuente respecto a cómo estamos enfrentando estos difíciles momentos como colegio. Hoy se cumplen dos semanas de la suspensión de clases producto de la pandemia del coronavirus. En este periodo hemos dispuesto una serie de medidas para enfrentar efectos en el devenir de sus integrantes. Dichas medidas han tenido siempre como principio rector el cuidado de las personas. Así como el colegio ha mantenido turnos éticos acotados solo los miembros del equipo directivo, procurando evitar la expulsión de profesores y funcionarios a riesgos de contagio. Asimismo, la atención a apoderados por el retiro de documentos y libros se ha organizado de manera diferida y sin aglomeraciones. Por otra parte, como se informó la última circular enviada esta semana, hemos implementado una plataforma institucional de apoyo al aprendizaje basado en el conjunto de aplicaciones de Google Suite. A través de esta plataforma, nuestras profesoras y profesores podrán establecer contacto con los estudiantes, pudiendo entregar material, interactuar por medio de foros, preguntar e incluso comunicarse por medio de videoconferencias. Los estudiantes podrán interactuar con sus profesores, generar grupos de discusión y de trabajo colaborativo desde sus hogares. Al respecto, quiero señalar con toda claridad que esta plataforma no está diseñada para reemplazar los procesos pedagógicos. Tampoco pretende agobiar a nuestros alumnos y estudiantes y profesores con envíos de tareas y trabajo, ni tampoco delegar funciones pedagógicas en los padres. Estamos muy conscientes que la situación por la que estamos pasando afecta significativamente las rutinas diarias de la convivencia familiar. Y cada familia tiene contextos diversos que deben sortear y como el colegio debemos también considerar. En este sentido, esta plataforma se constituye como un complemento, un apoyo donde participan nuestros profesores, quienes han demostrado un compromiso férreo, no sólo para cumplir los planes de estudios, sino principalmente para orientar y guiar de manera cercana a nuestros alumnos para salir adelante en este proceso. También estamos conscientes que hay un grupo de familias que no tiene acceso a dicha plataforma por no contar con los medios materiales para ello. Pondremos todos nuestros esfuerzos en implementar soluciones a la brevedad para ellos. Estamos atendiendo de 9 a 11 para que los padres puedan retirar los libros de sus estudiantes, de sus hijos, por si ellos quisiesen reforzar el contenido de la casa. En segundo lugar, estamos también entregando una vez a la semana certificados de alumnos regulares. Basta con que ustedes llamen a portería, ahí van a anotar sus datos y los días lunes nosotros vamos a entregar estos certificados. En segundo lugar, quiero señalar, y aquí estoy muy contento, fundamentalmente por lo siguiente, porque habiendo transcurrido ya las dos semanas, como lo señalé delante, no tenemos ningún contagio de estudiantes por coronavirus. Esperemos que sigamos así, que ningún miembro de la comunidad sea afectado por esta enfermedad. Y también tengo que señalarles algo que pasó prácticamente desapercibido, es que la Agencia de Calidad de la Educación ha reconocido al Colegio Rubén Castro, que cumple el 100% de lo que es el Sistema Nacional de Evaluación por Desempeño. Es decir, el colegio no solo tiene buenos resultados académicos, sino que también tiene un compromiso en lo que es la convivencia escolar, tiene un compromiso también en lo que es una buena práctica en el ámbito administrativo, y todo eso se reconoce en lo que se conoce como SNET. Finalizo este mensaje encomendando a nuestra comunidad, adiós para que los efectos negativos de esta pandemia sean los mínimos en nuestra comunidad, y para que podamos recuperar la normalidad lo antes posible. Reciban ustedes un afectuoso saludo de este director, un abrazo y nos estamos viendo pronto.